Vení, entrá, entrá, Natalia, vení, tranquila. ¿Ah, llegó? No, mire, está vestido. Uh, ¿qué? ¿Esto cómo? Pobre Natalia. No, primero vamos a tratar de que se relaje un poquito. Porque esta chica está en shock. Se hace la víctima. Está en shock. Se hace la víctima. Sí. Se iba a casar. Hola, Natalia. Bienvenida, vení, vení, vení. Guarda el escalón. Cuidado, Ruth. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Cuidado. Natalia. No sabés qué haces acá, claro. No. A ver, date vuelta, por favor, un poquito. Guau, chicos. A ver. Es la primera vez que nos pasa Natalia y que tenemos que generar esta situación tan rápido de todo lo que está sucediendo ahora. Esta chica que están viendo acá debería estar ahora saltando en una pata. Claro, sí. Debería estar ahora en el momento más feliz de su vida. ¿Qué? Porque ella quería que eso sea el momento. Quizás está un momento soñado. Está maquillada, cambiada, perfumada, peinada, todo preparada totalmente para casarse y de lo que era el mejor día de su vida, hoy está viviendo el peor infierno. Y encima en vivo, diciendo, loco, ¿dónde estás? Mira, Natalia, para arrancar, tranquila. ¿Quieres un poquito de agua? Dame un poquito de agua, Lucho. ¿Tenemos? Toma un poquito de agua. ¿Verdad que sí? Bueno. No, ahí está, tranquila. ¿Querés una silla? ¿Querés sentarte? Vení, traemos una banquitita. Vamos a pasarla acá. Vení, a ver. Tranquila, tranquila. Claro, encima es como que ahora odiás el vestido, odiás las flores, odiás el maquillaje. Odiás todo, ¿me entendés? Mirá, te voy a decir algo, Nati. Quizás te sirva como desahogo también. No sé en qué cámara puedo estar, chicos, díganme ustedes. Pero quiero que le hable a Pablo. Ahí está. A la dos. Mirá, acá. Mirá. Yo no te puedo asegurar si Pablo nos está mirando o no, porque yo no lo sé. No sé quién me está mirando. Te puedo decir que hay un montón de gente. Capaz que esa vieja de mí. Pero pará, sin insultarnos. Digo, pará. Pará, pará. Si está algún amigo de él, alguna amiga, algún familiar, un segundo, un segundo, Ruth. Hablale, preguntale, decirle lo que te pasa, decirle si querés que venga, decirle si querés que desaparezca lo que se te cruce. Mirá, a esa cámara que está allá. A esa cámara que está allá. Hablale. Pablo, yo no entiendo. De verdad no entiendo qué pasó. Yo te amo y yo sé que vos me amás. Vos sabés lo que hemos construido juntos estos tres años. Y vos sabés, vos sabés lo que se nos viene. Vos sabés nuestros proyectos. Decime qué pasó, porque yo no entiendo. No entiendo cómo te fuiste y me dejaste en la iglesia así. O sea, hace meses que estamos preparando este momento. ¿Por qué me hiciste esto? Siente que le gastaba la lata. Un segundo, Ruth, por favor. Pablo, parece no poder ser tan carca, Pablo. No podés ser así, no podés no atenderme el teléfono, mandar un mensaje. A tu mamá le avisaste que no ibas a ir, a tu mamá le avisaste y yo. Tengo entendido que ya le ha pasado el teléfono. Hace tres años que estás conmigo. Miren. Yo creo que veas el mensaje que le llegó a tu suegra. Porque ella también lo llamaba mientras no pasaba nada. Yo no le creo. Esto fue a las 12.34. Para en un segundo. A ver, para en un segundo. Y se anima a mirar. Nene, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Lo voy a enderezar porque quedó medio torcido. ¿Estás bien? Te llamé 30 veces, dice Ruth. Lo único que respondió él, a las 12.35. Inmediatamente me contestó. Sí, sí, inmediatamente. Pero una... Sí, lo llamaste 30 veces. Bueno, no importa. Inmediatamente para vos. Pero 34.35. Estoy bien, mamá, pero no voy a ir. No me caso. Aparte, no sé si este no me caso se lo cuente o no me caso gritando como diciendo no me voy a casar, no me jodas más. Es él, porque es una mentirosa. Es él. ¿Saben que es él? Es capaz ella de armar un mensaje. Es capaz. A ver. Es capaz porque ya lo dijo, ya lo dijo que me odia. ¿Qué estás diciendo? Ya lo dijo que no me odia. No, 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 no. Yo no te odio. Pero para, ¿te dijo a vos que te odia? No, querida, yo no te odio. Te lo dijo alguna vez en la cara, como siempre fue falsa con vos. Yo creo que la pareja de ustedes no corresponde. Un segundo, Ruth. Un segundo. Yo te voy a decir. No, no, no. Nunca te odies. Un segundito. Le llenaba la cabeza al hijo. ¿Qué le decía? Siempre era. ¿Qué le decía? Ay, qué sacita. ¿Y vos estabas con un hombre que le llenaban la cabeza? Pero pará, pará, pará. Vamos a escucharla ahí y después te escucho. A vos respondés todo lo que quieras. Un segundo, por favor. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía a tu pareja? ¿Qué le decía? ¿Me trae una banqueta, chicos, por favor? Mirá cuando empezamos a salir, me dijo, no, que vos lo maltratás mucho a Pablo, que vos lo mal... Yo le digo, no lo maltrato, o sea, nosotros tenemos nuestra relación y... Discutían. No, no, no discutíamos, pero yo tengo un carácter fuerte, eso es normal, pero yo nunca lo maltraté a Pablo, yo le cocinaba, yo trabajaba, yo lo atendía, o sea, yo lo amo, ¿entendés? Y ella siempre le llenaba la cabeza que yo no le convenía, que yo no le convenía, que... Ah, todo yo, yo, yo. Es ella. Es ella. ¿Sabes qué siento? ¿Qué le pasó, Pablo? ¿Por qué no pensás que le pasó algo? ¿Ese es el problema? ¿Por qué no le pensás que le pasó algo? ¿Ese es el problema que dejás de ser el centro de la vida de Pablo? ¿Por qué no te buscás, no sé, un novio? ¿Por qué no te buscás algo y nos dejarás a nosotros vivir en paz? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Yo no te creo. Estoy tratando de que Pablo se dé cuenta. Un segundito, hagamos una cosa, miren, miren. Y que vos te des cuenta lo que pasa. Chicas, chicas, relájense. Sí, miren, lo que está pasando en vivo es esto, es para nosotros totalmente atípico. Están viendo una chica que está con un sueño truncado en este momento, que es hoy, hace un ratito. Hace tres horas, ella tenía que estar en una iglesia con un cura diciendo, acepta por esposo a Pablo y a Pablo acepta por esposa a Natalia. Miren, Pablo nunca fue. Pablo la dejó plantada, se fueron todos. Empiezan los llamados acá al programa, la encontramos a ella llorando, desconsolada. Y no solamente desconsolada, sino sin saber dónde está su pareja. O sea, su novio hasta ayer, que iba a ser hoy, su marido. No saben dónde está, no saben por qué no fue. O no quieren hablar. Acá hay algo que claramente, lo dijo Laura recién, hay algo que no sabemos nosotros, por eso estamos viendo que iba pasando en vivo mientras ustedes van comentando. ¿Dónde estás, Pablo? Llega la madre acá al programa como diciendo, déjenme a mí porque yo tengo toda la información, es mi hijito y a él no le pasó nada. Él está bien. Trae un mensaje de WhatsApp que dice, hijo, te llamé 30 veces, ¿dónde estás? Loco, estamos todos en la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mamá, estoy bien, no voy a ir al casamiento, así que como diciendo, no me jodan. No me caso. Estoy bien, no me caso, estoy bien, mamá, no me caso. No voy a ir, no voy a ir, no me jodan porque no voy a ir. Bien, no voy a ir. Ella está acá, porque la trajimos de la iglesia para el programa. No solo está acá en el programa. Yo les quiero decir algo. Hoy de nuestra gran producción, hay un montón de productores que ya no están acá en el canal. Están llamando por teléfono al número que pasaste vos para llamarlo a Pablo, no atiende. Hasta ahora, digo, de última póngamelo acá, no atiende, no tengo ninguna información de que haya atendido. Al principio daba tono, ahora de ocupado. O sea, es como si hubiesen apagado el teléfono, ¿me entiendes? Descolgó. O sea, es como decir, me están llamando, me están llamando, el número desconocido me llama todo el mundo. Hay gente que se está enterando ahora que Natalia no se casó hoy, porque a veces no están todos invitados a la iglesia, van todos a la fiesta, o después, viste que se dividen los invitados. ¿Sabes lo que es? Che, menos mal que nos fuimos, un garrón iba a hacer un papelón y iba a discutir en la iglesia. Y así está, ¿me entendés? Y hay movimientos, digo, me imagino familiares tuyos que habrán venido. ¿Sos cordobesa vos? Mendozina. Ah, Mendozina. Bueno, habrán venido familiares de Mendoza, habrán venido familiares de todos lados. Es decir, ¿qué le explicas? Nena, me hiciste venir acá para un pasaje, te amaba, los amigos, ¿dónde están? No sabes nada. ¿Qué es lo que pasa? Miren, lo único que voy a decir es que esto para nosotros es inédito, y como programa vamos a intentar ayudarte hasta donde podamos. Entendemos, entendemos tu tristeza, entendemos también la dureza de una mamá que seguramente, como toda mamá, va a defender a su hijo a capa y a espada, y a veces se pueden, como se dice, en caliente, ¿viste? Tirar comentarios que suenen horribles, o sacar trapitos al sol que me parece no dan al lugar, pero bueno, si los van a hacer porque se necesitan sacarse las cosas, vamos a sacarlo. Ahora, yo te pido, a partir de ahora Natalia, por eso te decía que vengas acá el programa, porque yo necesito que te sinceres, pero no al 100%, al 1000%, y que hagas el ejercicio, porque vos ya estás viendo como que todo lindo, era todo perfecto, estaba todo bárbaro, y hay cosas que nosotros no sabemos que me encantaría saber. La primera pregunta es, ¿venían discutiendo? Digo, esto del casamiento que los ponía nerviosos, ¿viste? Algunas veces decís, che, estoy saturado, vienen tíos que no me van, con primos que no me van, con mi invitaste a este que no tolero, la comida que vamos a poner, no sé, el salón, me clavó el salón. ¿Viste? Uno se va poniendo tenso, ¿discutían por esto? No, o sea, no, sí, pero en las discusiones normales nunca tuvimos una pelea que fuera como decisiva. Pero predominaba más el amor y el buen trato que una discusión. Sí, sí. O sea, y la discusión no era maltrato, sino discusión de compartir algo, decir, no estamos de acuerdo hasta que nos pongamos de acuerdo. Sí, a ver, a mí no me cae muy bien su mamá, porque siempre habló mal de mí, y no me lo dijo a mí. ¿Siempre habló mal de vos gratis? No, no, sí, sí, eso sí, o sea, sí, porque ella quiere seguir teniendo a su bebé en su casa. Ah, es su bebé, es como que vos se lo sacaste y te lo llevaste a tu casa. Sí, eso es mentira, nunca fue mi bebé. Nunca fue tu bebé. No, ya no es mi bebé. Bueno, ella siente eso, vamos a ir entendiendo lo que siente, y ahora voy a hablar con vos a ver qué sentís. A ver, vos sentís que lo peor que le podés haber hecho es ponerte de novia con Pablo, porque es como que te ganaste una enemiga, como si fuese la novia, ya en vez de la madre. Sí, sí, ella hubiera querido a una novia que, no sé, que sea más sumisa, que sea más tranquilita, que no sé. ¿Y que vos no sos sumisa, vos no sos tranquila? Yo tengo mi carácter, normal, o sea, yo trabajo, tengo mi carácter. ¿Tenés personalidad? Sí, tengo personalidad, normal. A ver, bancamos un segundo, bancamos un segundo. Seba, está Sebastián, nuestro productor, que está haciendo un excelente laburo, moviéndose por todos lados. ¿Dónde está Seba? Porque nuestro móvil se sigue moviendo. A ver, Seba. Nico, estoy, sí, estoy en la puerta, precisamente, del edificio donde vive Natalia y Pablo. Estamos tocando timbre insistentemente. Pablo no responde. Sí, esa es mi casa. ¿Es tu casa? Sí, te escucho, Seba. Nosotros vamos a insistir, Nico, estamos apostados en la puerta, a ver si por lo menos lo cruzamos. El timbre evidentemente no responde, no sabemos si está o no está. Que venga acá, que diga qué le pasó, que venga. Espera, Natalia. Está tocando el timbre. ¿Quién es el encargado? Sí, estoy con el, sí. Pedro, Pedro, yo soy Pedro, el encargado del edificio. Bien, estamos intentando ubicar a Pablo, no sé si lo conocés, del sexto B, muchacho que está en pareja. Sí, 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 vive acá en pareja. Sí, sí, un pibe divino. ¿Qué pasó? Los conocés, Pablo, Natalia. No sé si estabas al tanto, que se estaban por casar o que se iban a casar. Sí, se estaban por casar, sí, 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 yo sabía. Se estaban por casar, lo que me llamó la atención es verlo hoy a Pablo, que vino tipo siete de la mañana, arruinado. Me está diciendo que Pablo hoy lo viste a las siete de la mañana. Más o menos, serían siete de la mañana, sí, sí. ¿Qué es arruinado, borracho? Y lo vi que vino arruinado, borracho, por demás. Pedro, ¿estás seguro? Sí, se ve que vino a una despedida. Yo pensé alguna despedida porque estaba, se estaba por casar, bueno. Pero a esa hora me llamó la atención, la verdad me llamó la atención. ¿Pasó algo? Pero cruzaste diálogo con él, fue simplemente un saludo, un buen día. Sí, nos saludamos, nos saludamos y nada más. Él después entró y no lo vi más, no lo vi más. Ahora, no sé si nos podrás permitir al menos pasar. Estamos tocando timbre, no responde. Comprenderás que Natalia, la novia, está muy mal por esta situación. No está durmiendo. Está en el altar y simplemente queremos, aunque sea pasar... No está dormido ahí, Seba, no está dormido. No, no, esto es privado, yo no los puedo dejar pasar. Pero ¿sabes qué podés hacer? Mirá, acá en la esquina hay un bar donde todas las mañanas suele ir Pablo. Sí, el bar que siempre vamos. Es para que lo encontrás ahí y yo sabés qué hago. Mientras tanto, si querés, te busco cámaras, que hay alguna filmación de las cámaras de seguridad. Mirá cómo entra el portero. No, no, no. No tienen la posibilidad. No, Pedro, no. Nico, 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 perdón. Vamos a ver. Sofía. Perdón porque está saliendo Sofía. ¿Sofía, es tu amiga? Sí, sí, es mi mejor amiga. No, vine a verlo, a buscarlo. Este cagón a ver por qué la dejó plantada a mi amiga. A ver, 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 a ver. Me fijé que estaba todo desordenado, todo dado vuelta, pero no está. Estaba vacío el departamento, no sé dónde se fue. O sea, ¿y ya entró a tu casa? Sí, nada, no puede ser. Meses planearon este casamiento y ahora este tipo desaparece. No puede ser. Entraste al departamento, ¿nos podés confirmar que Pablo no está? No está, entré recién, revolví todo, abrí los placares, no había nada. Estaba todo dado vuelta. ¿Qué? No sé a dónde se fue. Bien, Nico, este es el testimonio de Sofía. Me voy a quedar un segundito más, entonces, con Pedro, que nos promete que al menos tiene la posibilidad de conseguir una cámara de seguridad. Bueno, hagamos así, Seba, hagamos así. Si él te da alguna grabación de la cámara para ver si salió. Claro, ok. Si llegó. Y Nico, me voy a ir al bar, que acá nos están indicando que tal vez puede llegar a estar en un sitio donde suele concurrir asiduamente. Hagamos así, entonces, Seba. Digo, que te dé si hay alguna grabación, por lo menos para que la mujer lo vea, y si no, anda a la esquina, podemos seguirte con la cámara. Cuando vos le pongas, vamos al bar, y vemos si está ahí, si no está ahí. No creo que esté ahí tomándose un café con leche con medaluna, diciendo, no fui a casa de mes. Ya no sé. Vamos, si querés. Ya me estoy yendo. Dale, vamos. Ya me estoy yendo. Vamos. Genio, Seba. Y vamos al bar de la esquina. Ahí lo estamos viendo, Seba. Estamos en vivo transmitiendo. Lo están viendo él y vamos a ir. Nadie se pregunta si a Pablo le pasó algo. Pero si te está diciendo que está bien. Se te escribió, se te escribió. Quizás le pasó algo. ¿Lo vas a seguir defendiendo? ¿Lo vas a seguir defendiendo? Estamos oyendo. Quizás le pasó algo. ¿Lo vas a seguir defendiendo? No lo defiendo. Chicas, paren, paren. Pero preocupémonos por él. O sea, ¿vos sentís que le pasó algo a tu hijo? No por vosotras, Natalia. ¿Sentís que le pasó algo a tu hijo, Ruth? Quizás sí. ¿Y a mí? Y que habla con una tranquilidad. A vos también, querida. Estamos en vivo yendo al bar donde estaría, o donde está, donde almuerza, desayuna o cena. ¿Siempre van acá? Nico. Sí, a ver, te escucho. A prioridad vos, dale. Qué lindo bolito. A ver. Sí, estoy buscando entre las mesas. Perdón que estamos trabajando en vivo. Me voy a acercar. Buen día. ¿Cómo estás? Perdón que te moleste. Estamos en vivo para ayudar al problema. Estamos buscando a un chico que me suelen decir, bien, he seguido a este lugar. Te voy a mostrar la foto. Se llama Pablo. No sé si lo conocés. Sí, va. No sé, aquí. ¿Sabes la cantidad de gente que va? No. Pero es cliente del lugar. Sí, sí, pero hoy no he venido. No lo he visto. No fue. No estuvo en todo el día, al menos, ¿no? No. Bien. Bueno, Nico, estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. Se va, ¿eh? Este es el lugar, al menos, donde nos confirman que suele venir Pablo. Hagamos algo, Cevita. Volvé al lugar. Me parece que el portero ahí puede tirar alguna data. Mientras la tengo a Natalia acá llorando. Pobrecita. ¿Qué sensación? ¿Qué tenés? Digo, es impotencia, bronca. Lo agarrás y lo mirás. Llega a aparecer ahora. No sé, lo cruzamos. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionás? Quiero que me diga qué pasó. Quiero que me diga qué pasó. No, me siento destruida. Que eres una explicación, por lo menos. Se puede decir que ya no es ni un chiste, ni una sorpresa. Igual lo voy a matar. O sea, no sé qué tengo. Estoy destruida, pero lo voy a matar. Lo quiero matar, si no puede haberme hecho esto. No puede haberme hecho esto. Quizá le da miedo tu reacción, ¿me entiendes? Quizá. ¿Qué le podemos decir, Sila, para relajarla? A ver, digo, algún consejo tuyo para relajarla un poquito. No sé si te va a relajar, linda. Lo que digo es tratar de agarrarte el mentón y levantar la vista de tu ombligo. Porque así como dijo recién la mamá, yo sigo preocupada por él. Claro. Yo estoy preocupada por él. La madre no. Estaría preocupada. Le escribió un mensaje. Mi amor, le escribió un mensaje. ¿Cómo sabés? ¿Le viste la huella digital? ¿Cómo sabés? ¿Cómo haces para no tener terror? Yo estaría aterrada. Era mi hija. No estaría creyendo que es mi marido que escribe. Hola, no me caso. No, no está. Me dejó plantada. No, no te dejó plantada, linda. Levantá la vista de tu ombligo. Es tu marido. Es tu amado. Le pasó algo. ¿No te das cuenta que le pasó algo? Pero Silvia, ¿el tema es qué? ¿Dónde está? No me entiendo. No, no, por eso. Se escribió la madre porque no me contestó las llamadas. Déjate de ocupar de la madre, por Dios. Silvia, no está en línea en WhatsApp. O sea, no está conectado. Me preocupa. Se llama por teléfono. Da batón. Lo aclaro porque está haciendo la producción en este momento. Da batón. Ahora da ocupado. Me preocupa. Ya está apagado el teléfono. Me preocupa. Fueron al departamento. No pasa nada. Pero les voy a decir algo. Está todo revuelto. Me preocupa. Porque mientras todo se mueve, hay gente que quiere hablar. Y me parece importante. Laura, ¿qué querés decirle a ella? Porque vamos a conocer a alguien importante. No, lo que quiero decir es que no creo que le haya pasado mucho cuando llegó mamado a las 7 de la mañana. Vos no estabas ahí. Se ve que te fuiste a preparar otro lado. Pablo, toma, Laura. Él llega. No, toma. No, toma. ¿Qué vio al portero? ¿Quién es? ¿El portero miente? El encargado. No, Pedro no miente. No, Pedro no miente. Pedro es un excelente portero. Yo no estoy preocupada. El que iba a ser tu marido miente y el portero no miente. A ver, Laura. Evidentemente llegó borracho. No sé si habrá dormido un rato o no. Y además se revolvió todo. Se llevó cosas. Pero si contés tu mensaje... ¿Con quién se fue? ¿A dónde se fue? Y está todo revuelto, dijo tu amiga. Y sí, pero ¿qué pasó? Escuchame, nosotros no podemos entrar al departamento por una cuestión lógica. ¿Qué tal? Si venimos a ver un departamento. ¿Llega a faltar algo? ¿Responsabilidad? Únicamente con la amiga, con su familia.